Vamos a saludar al joven político que mencionábamos hoy, que ocupa un puesto importante en nuestra ciudad, es concejal, y estamos hablando de Diego Videla, a quien saludamos, muy buenos días Diego, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes Pedro, buen día para vos y toda la audiencia, te agradezco la invitación, es bueno que nos den estos lugares para hacer llegar la propuesta de gobierno que tenemos a todos los ciudadanos. Las gracias te las voy a dar yo porque sé lo que hiciste para poder llegar acá, tuviste que pasaron algunos, resolví algunos problemas en el camino y bueno, eso vale mucho para nosotros, creo que eso esperamos también de los políticos que nos representan, que hagan ese esfuerzo por la gente como nosotros, una radio pobre, humilde y bueno, la gente necesita de personas así. Para empezar, te voy a preguntar algo como para romper el hielo, ¿te parece? Dale. Porque acá quiero que sepa la gente, acá no hay nada, o sea, no hemos pactado ningún tipo de entrevista, no hay preguntas, así que usted si quiere señora o señor, puede ¿por qué no llamarnos? y puede preguntar, tiene una línea de mensajes de texto, es el 44 89 99, me manda su mensajito con la pregunta y nosotros con mucho cariño le vamos a responder. No hay ningún problema, estamos abiertos a las preguntas de los vecinos y seguramente algún mensaje va a llegar para consultar algo. Diego, ¿cómo te metiste en política? O sea, porque Diego es muchas cosas, es padre de familia, es el laborante, pero ¿cómo será esto? De que Diego Videla un día dice, bueno, yo quiero profundizar un poco más, involucrarme con la política y no ser un mero espectador, ¿qué pasó? No, siempre desde chico o desde adolescente me gustó la política, me gustó mucho la historia, saber qué es lo que había pasado en la Argentina y bueno, me acercó mucho a la política Néstor Kirchner sinceramente porque cuando asumió, si bien no tenía un seguimiento de qué era lo que hacía o cuál era su propuesta, porque estábamos todos descreídos de la política, veníamos de años en la cual la política argentina nos había defraudado a todos como país. Fue la época de que se vayan todos, la época de que se quemaban en los supermercados, se saqueaban y demás. Exactamente, seguramente la recordás, yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, estaba estudiando allá. Así que lo viviste a full. Lo viví a full y bueno, como te dije, cuando llegó Néstor Kirchner, tengo un recuerdo de uno de sus discursos justamente en el año 2004, cuando recuperó la ex ESMA, ahí me acercó, me despertó algo y empecé a militar, empecé a acercarme a lugares donde se debatía política, donde se hablaba política y así hasta que encontré un espacio ya en Pehuajó, como fue en su momento la JP, empezamos a militar desde ahí, a recorrer los barrios y bueno, después por una decisión política se conformó la CAMPRA, que es la agrupación más cercana seguramente a Cristina, que es la agrupación que Cristina designó para que defienda sus políticas públicas y para que sean los ojos y los brazos en cada uno de los distritos. Y así me acerqué y así me fui interesando. Primero soy militante antes de tener un cargo como legislador en Pehuajó de ser concejal. La política, el mejor puesto que podés tener es ser militante y ayudar a los demás. Después lo otro viene con trabajo, con esfuerzo y siempre en representación de un proyecto colectivo, no como uno individual. Te hablo de una persona que se considera o intenta ser lo más neutral y ecuánime posible en lo que tiene que ver con la política, ¿no? Porque me considero un ignorante. Pero a ver, cuando mencionabas el tema de Néstor y demás, no podemos negar, y perdón la expresión, no encuentro otra. Y a veces, como decía alguien, las palabras pueden pegar, pueden doler o las consideran malas, pero no son más que palabras. Y hay palabras que tienen el sonido justo y no pueden ser reemplazadas por otras. En este caso, yo voy a utilizar una palabra por ahí que puede ser un garabato. Ahora, este tipo, Néstor, tenía huevos, ¿no? Para bajar los cuadros, había que plantarse después de tantos años, lo que habíamos pasado, cuando todavía había, y hay, dando vueltas por ahí, personajes que... Decisión política tenía Pedro. No sé si... Hay que agarrar y decir, bueno, bajame ese cuadro acá, ¿no? Había que tener huevos para hacer eso. La verdad que sí, son decisiones políticas, son formas de conducir y era lo que le hacía falta a la Argentina, un presidente que represente al pueblo, ¿no? Que representa a corporaciones o que represente a grupos económicos. Defendía realmente lo que es del pueblo y lo hizo de una manera excelente porque se enfrentó a las corporaciones, se enfrentó al FMI. Recordemos que en el 2005 vino Ulla a la Argentina y él con presidentes latinoamericanos, con Chávez, Lula, le dijeron no al Alca y eso es una manera, eso son decisiones políticas y era lo que faltaba en la Argentina. Esto es muy importante, digamos, para después derivar en la charla, porque la gente por ahí cuando decís Alca no sabe que como, ¿qué es Mercosur y qué es el Alca? ¿Por qué? Un tratado de libre comercio, supuestamente. Sí, libre, entre comillas. Exactamente, donde Estados Unidos podía exportar a precios muy baratos a otros países sin generar ningún tipo de impuestos para la Argentina o para países latinoamericanos. Uno de los países más sufridos, por supuesto, que fue México, donde muchas empresas de ese país, de Estados Unidos, se erradicaban en México, tomaban mano de obra barata en México y después esos productos son exportados a México también sin dejar una ganancia para el país donde está radicada la empresa. Entonces, eran políticas que buscaban empobrecer, buscaban y buscaron y lo hicieron. Lo hicieron mucho tiempo, tenemos todavía la botita. Exactamente, en toda Latinoamérica. Pero era justamente eso, buscar exclusión, buscar pobreza y buscar endeudar a los países latinoamericanos y para seguir creando ese capitalismo feroz que todavía está instalado en todo el mundo. Si bien vemos un cambio a raíz de Latinoamérica que creció muchísimo con políticas a favor del pueblo, como lo viene haciendo en Ecuador Correa, como lo hace Evo en Bolivia, como lo hace ahora Maduro en Venezuela, es dificilísimo, se está dando vuelta al mundo, se está viendo de otra manera, lo vemos en Grecia también, donde está despertando una izquierda que está revolucionando tanto en Grecia o en España. Vamos a hacer como un break, mientras tomamos unos matecitos, yo te voy a saber unos matecitos, vos te ofreciste para llevar, no, yo te quiero saber unos matecitos, sos mi invitado. Vamos a escuchar un tema de Miriam Hernández que se llama Abuela Muy Alto y mientras tanto vamos a ir pensando en esto, a ver, Frente para la Victoria, se me ocurre a mí, ¿por qué votar a Pablo Zurro y no a Gallardo? Se me ocurre ahora como una pregunta y decir, ¿qué es lo que pasaría si ganara una vez más el Frente para la Victoria y de aquí en adelante y si encontráramos un ejecutivo tanto en el municipio, en la provincia de la nación, con la misma línea política? La pregunta era, ¿por qué votar a Zurro y no a Miguel Gallardo? Es una que se me ocurre que por ahí a usted señora se le pasó también por la mente, porque a ver, hay gente muy buena, sabemos que, por lo menos los políticos que se presentan, buenas personas, incluso vecinos nuestros, conocidos, pero cuando uno va a votar, cuando uno va a elegir representantes, gente que ejecute o que vote por una ley o por una ordenanza, mismo como de pavo señora, o sea, esto es una cosa que hay que pensarla, ¿no? Hay que pensarla. Por eso tenemos acá, recibimos a todos los políticos de distintos frentes, hoy lo tenemos y le preguntamos a Diego, y le preguntamos, ¿por qué votar a Zurro y no, qué sé yo, a otra, a otro frente? Está bien, ¿por qué votar a Zurro este proyecto? Pedro, creo que venimos de 8 años, de casi 8 años de una gestión que ha transformado Pehuajó, porque en eso tenemos que ser realistas, los vecinos tienen que ser realistas, la oposición tiene que ser realista, y basta con salir a dar una vuelta por Pehuajó para ver todo lo que se hizo en materia de transformar la vida a la gente y darle calidad de vida a la gente. En estos casi 8 años, como les decía anteriormente, se hicieron casi 250 cuadras de asfalto, más de 40.000 metros de cordón puneta, se agarró Pehuajó, Pablo asumió esta gestión en Pehuajó con el 30% de Pehuajó con cloacas, hoy casi está llegando a un 80%, eso genera calidad de vida y esas son transformaciones que hay que dar. Me gusta este enfoque, porque a ver, a veces se habla de obras, muchas obras, sí, pero las obras, pero a ver, las obras, las obras públicas, decías vos, así es para mejorar la calidad de vida. Exacto. O sea, si yo tengo asfalto... Eso es lo, la política es una herramienta de transformación de la realidad de la vida de la gente. La política bien hecha, no la politiquería barata de un medio de comunicación salir a oponerse a determinadas cosas o a tratar de instalarse o a hacer política por estar solamente, para transcurrir el tiempo y decir, soy intendente de Pehuajó. Pablo es intendente de Pehuajó y cambió la realidad de los pehuajenses y eso es indiscutible. Entonces, nosotros seguimos con las mismas ganas, seguimos con la misma fuerza, tenemos la oportunidad, que lo hablábamos antes de empezar la nota, Pedro, de que vamos a tener un diputado provincial, Avelino va a encabezar, Avelino Zurro va a encabezar la lista de diputados por la cuarta sección electoral y eso a Pehuajó le da también otro enfoque, nos da más oportunidades, nos abre más puertas, porque sabemos... Necesitamos un diputado. Exactamente, necesitamos un diputado y un diputado de la calidad de Avelino. Que gestione. Exactamente. Sabemos que Avelino es joven. Con la misma idea que Pablo. Exacto, tiene 31 años, sabemos de la capacidad de gestión que tiene Avelino, también desde la Secretaría del Gobierno nos viene demostrando, ha trabajado de una forma excelente y le va a servir bien a Pehuajó tener un diputado provincial de la cuarta sección, más encabezando en un lugar de privilegio como el que está Avelino, así que eso nos pone muy contentos, nos da más fuerzas todavía, más ganas de seguir trabajando de la misma manera y es importante también te escuchaba hablar antes de la nota del trasvasamiento generacional que está generando el Frente para la Victoria, porque tenemos muchos jóvenes que participan en política, muchos jóvenes que seguramente van a estar ocupando cargos de legisladores provinciales, nacionales, también en Pehuajó, no solamente yo, está Matías Rodríguez. Tenemos una dirección de juventud que fue creada por insistencia, por gestión de los compañeros de una organización como es la Cámpora y una dirección de juventud que está trabajando de una forma excelente, que abra un lugar de debate para los jóvenes, para que vayan, para que planifiquen y que propongan ideas para realizar en Pehuajó, qué es lo que quieren hacer y realmente eso es valorable y a mí me pone muy contento que cada vez más jóvenes se suman a la política porque creo que es el lugar donde deben estar para tratar de cambiar algo o transformar lo que ellos consideren que es necesario transformar. Por ahí hay gente que lo acusan al Ejecutivo de verborráfico, de hablar mucho, pero me parece que en este caso, por lo menos con las gestiones anteriores, que también han hecho muchas cosas buenas, no vamos a negar eso, creo que se destacó esta gestión por hacer más cosas que las que decían, o sea, al revés se dio. Y bueno, está bueno mencionar esto, es decir, para qué hablar si están las cosas hechas, vamos y miremos el centro ocológico, la transformación de la Quinta de los Amigos, el parque industrial, miremos no solo el asfalto, hablemos de la iluminación, se habla del tránsito, es una porquería el tránsito Pehuajó, hay que hacer algo, bueno, mientras tanto, la instalación de semáforos, la iluminación con leds, las rotondas, o sea. Muchísimos, podés nombrar obras, no vamos a terminar, nos vamos a olvidar solamente algo. Pablo siempre lo dijo, en este tiempo como intendente de Pehuajó, hizo más de lo que había soñado, y es verdad, porque a nadie nos imaginábamos que íbamos a tener esa importante gestión, que íbamos a tener la oportunidad de hacer tantas obras y de mejorar tanto las cosas. Falta muchísimo por hacer, eso no hay ninguna duda, porque no se puede hacer todo solamente en ocho años, cuando en Pehuajó hubo una insidia de muchísimo tiempo, donde no teníamos la oportunidad de hacer obras. Bueno, ahí voy con la próxima pregunta, porque hay gente que me llama, me pregunta cosas, ahora debe estar escuchando a esta señora, me llamo un montón de veces, me dice, y el agua, o sea, digamos, una preocupación fundamental del vecino pehuajense hoy, es el agua, no solo por la calidad, porque la calidad es un tema, ¿no es cierto?, es importante, por la cantidad, o sea, que tener que levantarse tres o cuatro de la mañana para prender la bombita, para que la cisterna pueda elevar, porque es la única hora que llega un poquito de agua, y a veces tan poco, entonces, hay gente que está enojada con esto, y esto podría afectar también, o empañar su juicio a la hora de elegir, pero, ¿qué pasa con este tema?, si está dentro de la planificación estratégica, del Frente para la Victoria, una solución real y permanente para este problema, y si es posible. Sí, es obvio que a nosotros también nos preocupa y muchísimo, y muchísimo, y también nos ocupa, y nos ocupamos también, Pablo particularmente se ocupa mucho en gestionar obras, es el único intendente que ha hecho recambios de cañería, más de 20.000 metros de recambios de cañería, gestionó un acueducto en Pehuajó, que todavía no estaba en funcionamiento, no se cumplieron los plazos de la obra, depende de provincia y de APSA, pero es una obra de 100 millones de pesos, que la gestionó Pablo, se está haciendo, se estaba finalizando, y en el caso de que esa obra, que yo, que soy sincero, perdón, tengo fe de esperanzas de que esa obra va a traer una solución a Pehuajó, y en el caso de que no sea así, ya se empezó con unos estudios en un acuífero de Monescazón, que es un acuífero que sabíamos que estaba hace mucho tiempo, se han hecho algunos estudios, y ahora se va a hacer un estudio para ver si es sustentable en el tiempo, y si esa obra puede generar que el recurso abastezca a Pehuajó a lo largo del tiempo, en el caso de ser así, se va a realizar la obra, que seguramente va a traer una solución, pero sí, claro que sabemos que es un problema, te lo dije anteriormente, hay un montón de cosas para hacer todavía, pero yo creo que los pehujenses tienen que estar tranquilos, porque tenemos un departamento ejecutivo, un intendente, y un equipo de trabajo que se ocupa de los problemas, y trata de traer soluciones lo más inmediato posible. Cambiando de tema, se me ocurre, ver cuál es tu opinión, o tu juicio, sobre la transformación que tuvo, por ejemplo, un personaje político muy importante, digamos, porque realmente se ha destacado en muchas cosas, por sobre todas las cosas, creo que se destacaba, por ejemplo, por romper los puestitos de los vendedores, o por echar a la gente de un terreno que no tenían donde vivir, y habían puesto un par de chapas, entonces la solución urgente era pedir la orden judicial, y mandar a la policía metropolitana, para que le rompa la cabeza con bebés y con chicas, ese hombre, ese hombre que siempre se caracterizó, por más que nada como un desprecio, hacia ciertos sectores, y poner tapiales y separar con muros, a la villa de la otra gente, lo que él considera gente, entonces, esto no, esto es villa, esto es gente, de golpe de una publicidad, no sé si lo notaste vos, donde aparece ayudando a la gente, con pocos recursos económicos, y yo te voy a ayudar, y bueno, contame cuál es tu problema, esto me parece interesantísimo, ¿no? ¿qué pasó? ¿no se habrá hecho de frente para la victoria? ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó ahí es que, se mueven a través de las encuestas, y de la realidad, digamos. El ruido es del mate, estoy tomando mate. Lo que vemos en la transformación de marketing, ese cambio, es que se mueven a través del marketing, entonces, si una de las políticas públicas, que implementó este gobierno, como la Asignación Universal por Hijo, como estatizar aerolíneas, YPF, esas políticas a la gente le gusta, y las va a acompañar, y las va a seguir acompañando, para captar un voto, este personaje de la política, más que instalado por las corporaciones, y por los medios de comunicación, tuvo que cambiar su discurso, para captar ese determinado voto. No podemos olvidarnos que hace dos años atrás, menos también, decía que, de hecho, votar el PRO, en los diputados nacionales, votó en contra, de la estatización de YPF, votó en contra también, de Aerolíneas Argentinas, entonces, vemos que cambia un discurso, para captar un voto, y se mueven así, por las encuestas, por el marketing, y los vecinos, no tienen que tener claro eso. Y el tema que se llega al poder, después va a tener que pagar, toda esa deuda que tiene, con estas corporaciones. Está bien, y la deuda, no la paga él, sino la va a pagar el pueblo argentino, con exclusión, con pobreza, con marginalidad, con desempleo, y es lo que no queremos volver. Sabemos, es el neoliberalismo puro, digamos, Macri representa, a lo peor de la política, en términos, de inclusión, o en términos, de generar políticas, de transformación, las transformaciones, que van a hacer, van a hacer, retroceder, 10 años atrás, 12 años atrás, volver al neoliberalismo, volver a, a hacer, a depender del FMI, a generar deuda, en el extranjero, y endeudar al país. Y no queremos volver a eso, porque los argentinos, nos acostumbramos a 12 años de crecimiento, de desarrollo, donde, con políticas como el, como el procrear, como el progresar, todos han tenido la oportunidad, de salir adelante, estar un poco mejor, y, y bueno, creo que, que este domingo, tenemos la posibilidad, los, los proagenses, y los argentinos, de, de seguir, apostando, a este cambio, a esta transformación, a este proyecto político, con Daniel Scioli, con Zannini, con, con Pablo en Pehuajó, y, y si no, bueno, creo que, que, que está más que claro, es, este proyecto político, o del otro lado, en la oposición, que es, digamos, que es todo lo mismo, lo mismo lo vimos con, con Massa, hablando justo de Macri y de Massa, de las propuestas que van a decir, por ejemplo, que van a sacar las retenciones, y que ofrecen el 82% móvil, ¿cuál es la política económica, que quieren llevar adelante? ¿de dónde sale? ¿de dónde sale? el 22% de, de, de los ingresos que tienen, se vienen de las retenciones, entonces, ¿cuál es la política económica? ¿cómo vas a hacer, para pagar el 82% móvil, sacando las retenciones? no, no se entiende, ¿cuál es? yo quiero que planteen, y que pongan sobre la mesa, y que muestren las cartas, la política económica, que quieren implementar, y que quieren llevar adelante, ¿y cómo lo van a hacer? ¿y cómo lo van a hacer? pero para la otra, mirá, hace no mucho tiempo atrás, se hizo un movimiento, espectacular, una cantidad de gente, se estaba manifestando, porque quería que se elimine, el impuesto, a las ganancias, cuando empecé, digo, tanta gente, che, que estaba ahí, paradita en la calle, pidiendo que se elimine, el impuesto a las ganancias, se me da por preguntar, cuál era el mínimo, o sea, cuánto tenía que estar ganando, esa persona, para que le estén descontando, me tuve que sentar, porque digo, entonces, estamos re bien, si hay tanta gente, que está ahí, plantada, pidiendo que, se quite el impuesto, a las ganancias, es porque está ganando muy bien, que bueno, o sea, a esto me refiero, decir, siempre queremos más, y está bueno, pero, digamos, cuando alguien viene y me promete, que va a hacer algo, es como lo vas a hacer, a ver, si no, por ejemplo, las retenciones, en lo que tiene que ver, con las exportaciones, si no lo saca él, ¿dónde lo vas a sacar? No vas a ir a tu bolsillo, papá, yo quiero que vos sepas eso, porque, alguien va a tener que pagar, ¿no? Exacto. Si no le sacan al que más tiene, y lamentablemente, lo vas a terminar pagando vos. Está bien, con respecto al impuesto a las ganancias, que es un reclamo válido, por supuesto, de aquellos que le toca, a los cuales le toca pagar el impuesto a las ganancias, seguramente es un reclamo válido, que se tiene que discutir, que se tiene que debatir, pero, tenemos que pensar, que de lo que sale, del impuesto a las ganancias, también va justamente a los más vulnerables, hay que ser un poco más solidario, pensar también en el otro, y pensar como Argentina, creo que ese es el problema también, que tenemos mucho como sociedad, que es una cuestión cultural. Bueno, he escuchado gente, las cosas que uno escucha son increíbles, y te voy a decir, esto al negro de mierda, no le voy a dar de comer, y lo...